Ser dentista en pandemia implica un alto riesgo por la exposición a la saliva de los pacientes, que suele ser el camino del COVID-19 para esparcirse. Aún así, los profesionales de la salud bucal continúan ejerciendo por su compromiso social. Tal es el caso de los médicos cirujanos dentistas, así como los alumnos de la Facultad de Odontología de la UABC, que mantienen diversos programas de interés social, entre ellos las jornadas de cirugía para corregir el labio leporino y paladar hendido. Yo estoy segura que para el cirujano dentista ha sido menos compleja este proceso de adaptación. Los protocolos de control de infecciones y el cuidado al paciente y el cuidado del personal que trabaja con el odontólogo y del odontólogo mismo están bien especificados de la norma oficial mexicana 013, que se emitió en 1994, ya con las subsecuentes modificaciones que ha tenido. Entonces, han sido muy estrictos los protocolos, o ha sido muy enfático el uso de barreras de protección. Entonces, nosotros estamos acostumbrados a usar cubrebocas, a usar caretas protectoras, lentes. Entonces, este panorama que ha traído consigo esta nueva enfermedad, nos ha obligado a ser más estrictos en los protocolos que ya teníamos establecidos. Tal vez ha obligado a que volteáramos a ver qué tan estrictos hemos sido en nuestro equipo de protección personal, en el cuidado del instrumental y sobre todo en el cuidado del paciente y del personal que trabaja con nosotros. La doctora explicó que el primer reto de trabajar en pandemia es hacerle ver al paciente qué tan comprometida está su salud, refiriéndose a la historia clínica donde deben detectar si se trata de población vulnerable. Somos también muy cuidadosos con respecto a la elaboración de la historia clínica y nosotros determinar que el paciente está en buenas condiciones para recibir el servicio de tal manera que nuestra atención no implique riesgo para el paciente. No obstante, si se trata de una emergencia, no se puede negar la atención, aunque se trata de población vulnerable o sospechosa de COVID-19. Se ha estado manejando en dos fases la consulta del paciente. Una es una pre-consulta telefónica y si hay algunos síntomas sospechosos ya no se le ve físicamente. Entonces si pasa ese primer filtro, entonces el paciente ya se le atiende y aún así se le hace ya unos cuestionarios estructurados en búsqueda de ciertos elementos que nos hagan sospechar que el paciente es positivo. La universidad tiene un programa de cirugías gratuitas del labio leporino y paladar hendido desde 1996. Este año, la programación de los pacientes se aplazó por la pandemia, pero el tratamiento previo ha continuado. La atención de los pacientes con paladar hendido implica un proceso en el que involucran diversos especialistas, ya que requieren ortopedia quirúrgica y después la cirugía. Si han atendido procedimientos quirúrgicos, siguiendo lo indicado por la Secretaría de Salud y la Asociación de Paladar Hendido, tanto en la consulta como en las cirugías. Las personas interesadas en las cirugías mencionadas pueden comunicarse al número que aparece en pantalla o acudir al área de cirugía de la facultad, ubicada en la calle Soto Luca, sin número, en el fraccionamiento Calafia.